Música Bienvenido a TRP Nueva Rosita, soy César Maldonado, encargado de refacciones y estoy para servirte. Música Te invito a que conozcas la variedad de refacciones que tenemos para camiones, tractocamiones, remolques y autobuses. Música En TRP Nueva Rosita podrás encontrar silenciadores, mangueras de silicón, compresores de clima, mangueras eléctricas y mangueras de aire, grasa para chasis y líquido limpiador de inyectores. También podrás encontrar gran variedad de filtros para aceite, combustible y anticongelante, así como lubricantes para motor, transmisión y diferenciales. También contamos con alternadores multimarcas, bolsas de aire y amortiguadores. Música También contamos con entregas a domicilio en toda la región carbonífera, como lo es en Nueva Rosita, Sabinas, Musquis, Palau, Allende y Barrotera. En TRP Nueva Rosita contamos con talleres de servicio, donde hacemos trabajos de mecánica en general, mantenimientos, cambios de aceite y filtros para camiones Kenworth y de otras marcas. Acércate con nosotros y visítanos. Con gusto puedo atenderte personalmente. Mándame un mensaje por WhatsApp al 866-139-7363. Te esperamos. Música 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 Música